Música Siglo XVIII y XIX Siglos de la Revolución Multasía, Iglesia y Policía Tenerguna de dominación Nacifundios, campesinos Esclavitud, explotación Precariedad sobre la ciudad Tras la Revolución Industrial Listas negras en los guanterís Listas negras en gabinetes de poder Listas negras en manos de los coetis Listas negras por el aire de Dios Música Y en este caldo de cultivo irracional Nació la embrión de la Internacional El planetario se iba a organizar Lucha de clases, igualdad y hermandad Guerra de pobres contra ricos La escala mundial Listas negras en los guanterís Listas negras en gabinetes de poder Listas negras en manos de los coetis Listas negras por el aire de Dios Listas negras por el aire de Dios Listas negras por el aire de Dios Listas negras en manos de chapitas 15 campesinos condenados a morir 7 pasados, agarrote de él Los dos burgueses juegan sus cartas Ellos son dueños de la ley Cristas negras en los guantes Cristas negras en el gabinete de poder Cristas negras en manos de los pueblos Cristas negras para la ira de Dios Para la ira de Dios Para la ira de Dios